Hola y bienvenidos al video. En este contenido, vamos a explorar un extracto de una entrevista hecha a Akira Toriyama. Si estás buscando información sobre en qué se basó el maestro en la creación de ciertos personajes de Dragon Ball, este video es para ti. Así que asegúrate de prestar atención y tomar nota, porque este video está lleno de información valiosa que no querrás perderte. Comencemos. ¿Hay personajes que fueron modelados en alguien en realidad? En términos de modelos, personaje, supongo, virus, el dios de la destrucción, se modeló en el gato de 14 años de edad, que actualmente vive con nosotros. Se llama Rex de Cornualles, que es una especie un poco rara. Me estoy saliendo de tema aquí, pero el otro día, a pesar de padecer una enfermedad grave, y el veterinario declaró que no tenía mucho tiempo de vida, milagrosamente consiguió mejorarse por sí solo, y el veterinario dijo que podría ser una especie de demonio. El maestro Karin es el modelo del gato que teníamos antes. Aparte de eso, nada más me viene a la mente. Básicamente, lo que casi nunca hago es alguien, es decir, una persona en particular, en un modelo, para un personaje. Es posible que haya personajes que fueron influenciados por algo, pero no es nada específico. Extracto de la entrevista a Akira Toriyama en Libro Chsens 1, Story y World Guide, lanzado el 5 de febrero de 2013. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo e interesante sobre Dragon Ball. Si te gustó el contenido, no dudes en darle, me gusta, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te invito a suscribirte a mi canal para estar al tanto de los próximos videos y contenido relacionado con Dragon Ball. Y si tienes alguna sugerencia o petición para futuros videos, déjame un comentario a continuación. Gracias de nuevo por ver este video y por tu apoyo continuo. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.